Sí, exactamente, bueno, ¿cómo ve que ha quedado el centro? ¿Qué es lo que crea de él? ¿Y cuál va a ser la función fundamental? Pues hoy ya os podéis imaginar que estoy absolutamente feliz, que es uno de los días más felices de mi vida. Llevo coleccionando desde hace 30 años y por fin todo va a venir acá, estoy absolutamente contentísima. Además, el edificio ha quedado maravillosamente bien, la exposición, estoy encantada de lo que han hecho, han hecho lo que se podía, tampoco hay todas las obras porque hay obras muy grandes en la colección y entonces no se ha podido poner todo lo que realmente, pero el tema de márgenes de silencio yo creo que está muy cubierto y está muy bien equilibrado y muy bien puesto y estoy muy contenta. ¿Cuántas obras? Ahora mismo hay aquí 115. ¿Son pinturas, esculturas? Está todo mezclado, obras de arte. Pero no son esculturas así que piensa la gente una escultura, no, estos son obras de arte, todas, está igual, fotografía, instalación, vídeo, pintura, lo que sea, tenéis que ir a dar una vuelta por vosotros mismos. Y invito a todo el mundo a que vengan a verlo porque además, como no vamos a cobrar nada, yo quiero que todo el mundo venga y que estáis orgullosos de tener esta clase de obras en Cáceres, en Extremadura, en España. ¿Se pretende que este sea un centro, un referente a nivel nacional en vanguardia, no? Por supuesto que sí, yo soy muy pretenciosa, lo sé, pero yo creo que sí, lo vamos a... Y como es mi vicio, pues estoy al oro todo el día y estoy aprendiendo para seguir encontrando cosas buenas y que yo las puedo pagar porque tampoco soy multimillonario, es decir, que... Pero se puede, se puede ser coleccionista y hacer una buenísima colección aprendiendo, viendo, ver, conocer, querer, como decimos en Alemania. ¿Y la diferencia de que sea acá el lugar definitivo donde van a estar las obras? Pues claro que sí, por supuesto que sí, además, Extremadura, si no estáis orgullosos de vuestra provincia, es el colmo, porque es el pulmón de Europa, tiene unos paisajes increíbles, con Monfragüe, con Mérida, con los romanos, aquí la ciudad antigua, la ciudad medieval, es que es lo que queréis y entonces tenéis que estar orgullosos y subir para adelante, no se necesitan fábricas en todos los sitios, sino hay que atraer aquí la gente, hacer buenos hoteles, tener buenos establecimientos, para que la gente venga a ver las bellezas que hay aquí, porque las hay, no solamente de arte, de todo. La colección total creo que es cosa de dos mil obras. Mira, por un lado, yo no sé en qué resumen se han cedido, si pertenecen a la Fundación, a la Junta de Extremadura, un poco, cuáles son los términos de exposición, por un lado, y por otro, ¿con cuántas frecuencias se van a cambiar las exposiciones? No sé si van a durar meses, ¿dependerá de las obras? Mira, la colección pertenece todo, todo lo que compro, pertenece, lo declaro al patrimonio, porque a partir de 90 mil euros, lo declaro todo al patrimonio nacional. Y entonces entra en la Fundación Helga de Alvear. Y esa Fundación, en cuanto están las condiciones adecuadas, como yo lo había pedido hace mucho tiempo ya, con el señor Rodríguez Ibarra, vendrá aquí todo cuando están los almacenes adecuados, cuando podemos hacer todas las exposiciones que queremos, con todas las obras grandes y pequeñas, intervendiendo con otros museos, otras colecciones, y entonces se quedará todo aquí. De momento, hacemos en este edificio exposiciones de seis meses, también por la crisis, porque si hacemos cada mes y medio, cuesta mucho dinero, aunque sea llevar las cosas de vuelta a Madrid, a mis almacenes, porque aquí no hay almacenes adecuados. Las tenemos que devolver, y luego traeremos otro, es decir, que siempre habrá alguien que podréis tener ahora en adelante siempre super exposiciones, aquí, os lo garantizo. Y el día que termina todo, será aquí, buscamos el mejor director y los mejores comisarios, los mejores empleados y los mejores de todo, para que esto se quede verdaderamente conocido. ¿Por qué no vamos a hacer aquí un gran museo en Cáceres? ¿Qué tiene que ver? No todo tiene que ser Madrid y Barcelona, ¿no? O Lisboa, o Berlín, o Hamburg, o donde sea, podemos hacerlo aquí y lo haremos, ¿vale? Gracias.